Disculpen, ¿se ve la diapositiva? Sí, doctora, sí se lo veamos. Ya, gracias. Vamos a dar inicio, entonces voy a iniciar con el tema la hidatidosis, y la cercosis y la cenurosis. Son infecciones parasitarias de importancia económica que están relacionadas con la ganadería, especialmente las zonas endémicas son las zonas ganaderas, donde encontramos, por ejemplo, Cajamarca, Huancayo, y otras zonas, Puno, bueno, lugares donde hay ganado, principalmente. Bueno, la hidatidosis o equinococosis, llamada así, o enfermedad hidatídica, es una infección que está relacionada con un céstodo importante, el equinococcus granuloso. Este céstodo, ¿no?, que he llamado muchas veces, le llaman, alguna persona le dicen tenia, en realidad no pertenece al género tenia, sino equinococcus, pero por las características le llaman, es una tenia, pero además que para ser una tenia, como tenia soli, o tenia saginata, que vamos a ver luego, estas son muy grandes. Equinococcus granuloso es muy pequeña y el hospedero definitivo, reservorio, es el perro. El perro pastor que está relacionado con el ganado va a ser el hospedero definitivo y el hospedero intermediario va a ser el ganado ovino, principalmente. Es una zoonosis grave, en realidad, que muchas veces pasa, no se da mucha importancia. Sin embargo, pues, las tasas de equinococcus cística, esa mucho, digamos, en las poblaciones rurales de estos países en desarrollo, se dice que hay, es amplia, ¿no?, que viven, especialmente aquellos que viven en contacto con los perros domésticos y los están pastando, o sea, los pastores, pues, tienden a poder infectarse, o los niños que, hijos de los pastores, pues, que están en contacto con el perro. La incidencia de la equinococcus alveolar en los seres humanos es 0,5 por 100,000 habitantes. O sea, es más baja que la equinococcus cística, que es 1 por 100,000 habitantes y mucho, a veces, hasta 200 por 100,000 habitantes en las poblaciones rurales. Habitualmente, entonces, la infección va a ser, va a estar relacionada con con los pastores, ¿no?, con los pastores, el perro, las ovejas, y ahí, pues, se va a desarrollar esta infección. Pertenece a la familia tenide, sí, está dentro de la misma familia donde vamos a ver a otras tenias que infectan al hombre. Este equinococcus granuloso fue descrito en 1786, pero no solamente es el único. Tenemos equinococcus multilocularis, que es descrita en 1863, y el oligartrus, es otra especie, casi también descrita por la misma época. El vogeli, descrita por Rauch y Bernstein en 1972, que serían mucho más posterior, ¿no?, y que sí tenemos en el Perú, equinococcus granulosus y equinococcus bogeli. El multilocularis también se ha descrito, ahora vamos a ver. Bien, entonces, la hidatidosis, infección ocasionada por el estadio larvario, o sea, la hidatide, es la larva de este séstodo del adulto, que es el equinococcus granulosus. Aquí vemos el adulto, que es bastante pequeño, que puede medir de 3 a 6 milímetros. Estos se encuentran en el intestino del perro, van a estar en el intestino del perro cuando, o sea, es parte del ciclo biológico. Es una especie politípica, llamada así, que en el hospedero definitivo se va a localizar en el intestino delgado. Ahora, no solamente se encuentran los perros, sino también otros cánidos silvestres. Tiene un escólex pequeño armado de ganchos y cuatro ventosas. Con esta se va a adherir a la pared del intestino y solamente va a presentar tres o cuatro proglótidos. Vemos acá un proglótido y vemos otro proglótido. El proglótido más pequeño está casi aquí, no se nota bien después, inmediatamente después de un cuello corto. El primer proglótido, el segundo, el maduro y el tercero es el proglótido grávido. generalmente esta infección es rural, ¿no? Y su recuperación va a ser muy lenta y va a ser incapacitante la persona que se infecta porque va a formar un quiste y este quiste hidratírico llamado así es un quiste que puede desarrollarse en el hígado o en los pulmones principalmente. sin embargo puede ir a otros órganos como lo vamos a ver luego. En los cánidos como el perro doméstico se puede encontrar cientos o miles de estos parásitos que se van a fijar en las criptas de la mucosa como vemos acá acá en la diapositiva y estas se van desprendiendo y estos proglótidos especialmente los proglótidos grávidos que se desprenden se desintegran y liberan a la cantidad de huevos. Estos huevos son los que se van a poder observar en las heces en las heces ¿no? En este caso sería en las heces del perro. ¿Qué caracteriza a este huevo? Tiene un embrióforo grueso y radiado y en el interior un embrión hexacanto. hexacanto porque tiene seis ganchitos larvarios. Cuando lo miramos a simple vista cuando miramos así en una muestra parece una llanta por la por tener el embrióforo bastante grueso y radiado. Son son huevos de tipo entonces tenide son varios o sea el perro no solamente tiene equinococco granuloso especialmente estos perros pastores en los perros podemos encontrar otra tenia la tenia pisiformes que es parte también del parásito del perro y la otra tenia es la tenia teniformes que se encuentra en el gato son otras tenias pero cuando miramos los huevos se parecen se parecen los huevos bueno mide aproximadamente unos tres un promedio de 30 micras 30 micras vemos que esto es 50 más o menos entre 25 a 30 micras en su ciclo biológico el hospedero intermediario va a ser los animales herbívoros los animales herbívoros como el ganado también el ganado vacuno ovino el hombre va a ser un hospedero accidental en el en el hospedero intermediario el ganado se va a desarrollar el metacéstodo llamado quiste hidatídico un quiste con una gran cantidad con un líquido en el interior con una gran cantidad de escóleses y protoescóleses que si estas se rompen pueden formar otras hidatídicos secundarios se encuentra pues descrita en América en Europa hacia Australia en África el en el adulto está en el intestino delgado estos van a eliminar o sea cuando se rompe el proglótido grávido se desintegra el huevo va a salir con las heces este huevo que es ya embrionado sale con las con las heces puede ser ingerida o sea como él deja este perrito pastor va a dejar justamente por el pasto por el alimento del ganado deja las heces estos huevos son ingeridos con el alimento de este ganado vino y vacuno una vez que ingresa del huevo la el embrión migra y al atravesar el tubo digestivo para irse a los órganos a diferentes órganos por la circulación va a formar los quistes los quistes hidratídicos pues generalmente en el hígado como mencionábamos puede haber quistes que van a desarrollar del tamaño grande en realidad es grande como una naranja y en las diferentes vísceras en realidad puede desarrollar entonces luego que pasa en los camales en los en los lugares donde se va hacia se realiza la faena de estos animales están los perros alrededor y las vísceras infectadas son dejadas sin el cuidado y de esta manera el perro puede ingerir al ingerir este quiste el perro va a ingerir pues su escóles en cantidad de escólesis en el quiste hidratídico hay gran cantidad de escólesis y estos que ingresan se van a prender en el intestino y comienzan a desarrollar a los proglótidos hasta dar lugar al proglótido grávido en el hombre por la circulación este puede llegar al hígado y a los pulmones dando lugar a un quiste hidratídico esta infección entonces este o este metacéstodo es una hidátide una hidátide como estamos viendo acá como una vesícula con un líquido transparente que puede llegar a tener el tamaño de una pelota de fútbol va desarrollando y va desarrollando tiene una capa laminar que es la cutícula esta más ancha es una capa laminar la cutícula y la membrana germinativa vemos la que está en el borde en el borde hacia el interior que sería el interior de de este hidátide es la membrana germinativa a partir de esta membrana germinativa se va a formar las vesículas hijas las vesículas hijas con una cutícula y membrana germinativa sería esta una cutícula y una membrana germinativa y las prolígeras las prolígeras solo tienen una membrana germinativa entonces esta van a dar esto el contenido todo este contenido va a dar lugar a una arenilla hidatídica así se conoce este sería el leidate pero cuando decimos ya quistidatídico ya existe el tejido el tejido del hospedero está relacionado con el tejido del hospedero porque después de la cutícula hay una capa posterior que es la capa adventicia que correspondería al hospedero entonces si se forma con toda esta sería pues el quiste hidatídico sería el conjunto entonces el quiste hidatídico sería el conjunto sería el conjunto de la hidatide o sea la hidatide más la membrana adventicia todo esto va a formar el quiste hidatídico si decimos solo la hidatide la hidatide tiene la capa germinativa y la capa laminar esto y en el interior está el líquido con la arenilla hidatídica todo esto va a conformar la arenilla hidatídica el desarrollo va a ser lento no a veces en esta etapa no hay síntomas a medida que va evolucionando cuando los quistes van aumentando entonces de volumen ya comienzan a producir una presión van afectándose los órganos y ahí comienzan los síntomas además el parásito va a segregar el antígeno y que puede producir una hipersensibilización esto es por rotura a veces de los quistes los protoscólisis que forman nuevos quistes originando una hidatidosis secundaria o sea si se rompe tendrá una hidatidosis secundaria otra formación de otros quistes en cuanto a su localización hepática cuando está en el hígado va a dar lugar a una hepatomegalia a la dispepsia un dolor a una fístula biliar si se localiza en el pulmón pues también puede producir una hemoptisis hay deformación del tórax vómito que es característico el vómito es característico por la rotura cuando se rompe el quiste va a vomitar es la vómica hidatídica puede también desarrollarse en el hueso y va a destruir pues la trabécula puede producir necrosis y rotura y ruptura de esto del tejido óseo la localización más frecuente de este quiste va a ser en el hígado con un 50 a 70% luego puede estar en el pulmón en un 10 a 40% y en otras y otras vísceras porque pueden estar en la vesícula biliar en el etcétera en otras vísceras pues en un 15 a un 20% en los pulmones se puede romperse y la y la cutícula el líquido y ganchos pueden ser expulsados al exterior como mencionamos en una vómica hidatídica esta es una espatognomónica o sea es característico del quiste hidatídico esta infección la equinococosis pues este en los años del 2009 al 2018 se habían reportado 45.014 casos humanos ahora vamos a ver los últimos si aumentó o disminuyó estos bueno tiene que ver también en esto el control y vigilancia de esta hidatidosis y a equinococosis quística y observamos que en Sudamérica o sea lo más oscuro de un rojo más intenso es el mayor porcentaje que se presenta y podemos ver casi en el sur del Perú como zona endémica para esta hidatidosis sin embargo un mayor porcentaje y un menor porcentaje de la mitad hacia la parte norte del Perú en África en Europa Asia etcétera también hay esta infección es una se encuentra ampliamente distribuida en el mundo en el Perú pues la región que tiene mayor incidencia y prevalencia de equinococosis son las regiones son las regiones de Junín Cusco Puno y Ayacucho entonces esta es la zona más con más alta prevalencia y tasas de infección también altas en cuanto se refiere pues a humanos esto según el Ministerio de Salud y aquí observamos casos de equinococosis quística del 2012 al 2016 los casos que fueron aumentando de 3.700 y tantos 3.000 3.000 a 4.000 en el 16 a 5.000 y en total entonces en estos 5 años hubo 20.000 20.043 personas infectadas ¿Cuál es la fuente de infección y cómo se transmite? El hombre se va a infectar al ingerir los huevos que pueden estar en los vegetales o en las frutas o también por contacto con los perros infectados los perros infectan pues al ingerir las vísceras con quistes hidratíricos como vemos acá una víscera que está infectada que tiren está infectada es el perro el que va a consumir y en el perro desarrolla el adulto y así se completa el ciclo entonces la fuente de infección serían a través de verduras verduras o frutas contaminadas y el modo es por por vía pues la forma al alimentarse ¿no? por los al ingerir estos alimentos para el diagnóstico cuando se sospecha los síntomas y los síntomas clínicos y los antecedentes epidemiológicos porque se tiene que averiguar ¿no? de dónde viene procede la persona si es de una zona endémica entonces se puede sospechar que podría tener tratarse del quiste hidratídico porque en la radiografía se debe observar ¿no? se debe observar si es a nivel de pulmón o a nivel del hígado pues esos datos van a servir y si con los antecedentes que se tenga entonces se tendría que mandar a las personas a que le hagan una ultrasonografía y también pruebas inmunocerológicas la reacción de casoni se usa en estudios epidemiológicos es muy parecido como cuando se quiere evaluar o sea una de la población bien grande para separar los casos que salgan positivos la reacción positiva lo separan para hacerle ya una prueba más especial el ELISA la prueba de ELISA es la más a veces usada pero Western Blot también ahora vamos a ver que en Western Blot pues existen bandas específicas acá vemos en el caso 1 el control positivo el control positivo tiene 7 16 18 y de 26 a 28 son bandas proteicas que nos dan en kilodaltons de 26 a 28 kilodaltons el 1 o sea en el caso 1 tenemos el patrón de equinococos multiloculares y en el carril 2 el caso del patrón de equinococos granulosos con bandas de 7 7 26 y 28 que están más marcadas y muy difusas la 16 y 18 difusas pero corresponden a equinococos granulosos y la primera equinococos multiloculares como podemos observar van a tener bandas características de la familia pero siempre hay otras bandas proteicas que nos van a diferenciar a multilocular multilocularis de equinococos granulosos los antígenos que vemos acá en multiloculares es de 16 aquí 16 18 además del 7 tienen 7 tiene bueno igual lo tiene equinococos granulosos pero aquí la diferencia sería 16 acá hay 16 17 y 18 casi seguidas y de 20 acá 16 17 18 y de 20 kilodaltons que son bandas proteicas específicas para equinococos multiloculares y la otra para equinococos granulosos y finalmente también se puede hacer por PCR cómo controlar es necesaria una educación rural y el control veterinario pues en los mataderos porque para detectar o sea hacer la inspección con respecto sanitario de esta que la carne porque no puede salir a la venta una carne que esté con quistes y datíricos evitar el ingreso de los perros a los mataderos es importante porque los perros son los que van a continuar el ciclo no se deben acercar a las vísceras de la vaca etcétera o de las ovejas que estaban infectadas e ingerirlas inclusive en los cerdos también e igualmente el tratamiento de los perros infectados administrando un antielmíntico como el prasicuantel para eliminar pues el gusano adulto porque va a estar justamente en el hospedero definitivo ahora el otro lo otro es el estudiar pues hacer un estudio de las personas que vivan por esa zona endémica y darles un tratamiento adecuado además educar a la población para evitar que ingieran vegetales y agua pues agua sin hervir ¿no? donde hay perros y los perros están en contacto con el ganado entonces se está dando el ciclo y los perros están eliminando los huevos se pegan mucho a los niños y este se pueden infectar fácilmente entonces el tratamiento es con albeldazol pero de todas maneras esto ya lo van a ver con más detalle aquí tenemos un quiste hidratídico que está abierto en el pulmón de una oveja hay una infección ya que hemos mencionado en los últimos años de la presencia de equinococcus bogeli esta da lugar a una hidratidosis poliquística es una especie neotropical que mide de 3,6 a 5,5 milímetros el adulto el hidratides poliquístico vemos varios varios es poliquístico en el ciclo biológico pues van a participar animales silvestres como el espeotos venáticos y el agutipaca o sea el perro como se llama el perro silvestre pero el perro también se puede infectar y tener la forma adulta y luego el perro hacer un ciclo doméstico porque el perro puede estar relacionado con la parte ingresar a la parte silvestre y una vez que esté infectado pues esté en contacto luego con la en la parte doméstica e infectar al hombre esa podría ser esa sería la forma existe un caso de infección en el perro que procede procedente de Iquitos y además ese es el caso que se ha presentado pero también se ha descrito el agutipaca infectado con este metacesto entonces en la en la parte de Iquitos y en otros lugares pues de la selva ingieren tienen como alimento el agutipaca es un roedor y los venden en el mercado y las vísceras pues infectadas que están infectadas los sirven de alimento para los perros porque los dejan tirados no hay cuidado de eso no hay un control y son los perros los que ingieren y continúan así es como se acerca hacia a la parte doméstica está silvestre es capturado este luego es vendido en los mercados las vísceras contaminadas son pues tiradas tirado en los en los basurales donde están los perros pueden ingerir entonces esa es la hidratidosis poliquística aquí tenemos bueno como es poliquística podemos observar varios orificios que ha que ha ocasionado este quinococcus bogueni en cuanto al allá al quiste el quiste tiene las mismas características que el de quinococcus granulosus es decir podemos observar que la hidátide tiene una membrana germinativa que da lugar al nacimiento de de las formas proligeras e hijas que van a o sea que van a formar en la como observamos acá que van a ir formándose dando lugar a una arenilla hidatídica luego de la membrana germinativa está la cutícula que es la minar esa sería la hidátide y lo que vemos acá en el en el corte que está coloreado de azul de un rosa con azul que es el que utilizan la hematoxilina o sina para colorear este corte podemos diferenciar la capa adventicia aquí observamos entonces un un pequeño quiste también de 0,7 0,2 milímetros 4 más o menos de 6 milímetros en el ciclo biológico silvestre participa entonces el perro silvestre el spautus venaticus y el aguti paca así estaría realizando el ciclo silvestre este aguti es llevado hacia los ya para la alimentación lo utilizan en la alimentación es cuando las vísceras pueden ser ingeridas por el perro y el perro va a pasar la infección al hombre así llegaría la transmisión domiciliaria equinococcus bogelli se diferencia acá tenemos en la es el equinococcus bogelli se diferencia del equinococcus granulosus el equinococcus bogelli es alargado delgado y un poco más larguito que el equinococcus granulosus aquí coloreados se puede observar también son alargados los adultos de equinococcus granulosus pero la diferencia importante con equinococcus granulosus es que en bogelli se observan en la en el escólex la corona de ganchos se va a presentar dos tipos dos tipos de ganchitos como están aquí en las fotos una de mayor tamaño que la otra es una hay una diferencia con equinococcus granulosus que todos los ganchitos son iguales la hidratidosis humana por equinococcus perú y también en la parte de la selva y equitos la fuente de infección y modo de transmisión en este caso en el ciclo silvestre la fuente de infección humana serían las heces del perro de monte del espagotus venaticus y en el ciclo doméstico la fuente infección son las heces del perro doméstico o también los alimentos contaminados con dichas heces y la infección el modo de transmisión es por vía oral los signos que se presentan va a ser la presencia de una masa palpable en el hígado hay una hepatomegalia dolor abdominal anemia pérdida de peso hemoptisis e hipertensión entonces todo ese cuadro característico y que nos haría sospechar si una persona viene de un lugar de una zona ganadera el diagnóstico entonces para en este caso es igual que para el quinocho granulosus y también el control pues en el ciclo doméstico es igual es igual el control como la hidratidosis unilocular que corresponde a equinococos granulosos vamos a continuar con las tenias hasta aquí entonces veamos sería la hidratidosis por el equinococos granulosos y ahora vamos a ingresar a hablar un poco sobre la teniosis la teniosis es una infección que es ocasionada por tenias solium y tenias aginata que son tenias del hombre el su hospedero el hombre sería el hospedero natural para las dos especies y el intermediario para el caso de la tenias solium es el cerdo mientras que para la tenias aginata el hospedero intermediario es el ganado vacuno estas larvitas la forma larva en el caso de tenias solium es el se llama o es el metacéstodo cisticercus celulose y para tenias aginata el cisticercus bovis el parásito adulto en el caso de la tenias vive en el intestino delgado y puede llegar a medir varios metros la región cefálica tiene un escólex con con ganchos en el caso de tenias solium va a tener una colonia de ganchos y en tenias aginata esta corona de de ganchitos no no se presenta por lo tanto es inerme con un escólex inerme y cuatro ventosas eso sí lo tienen cuatro ventosas tienen cuello y proglótidos maduros perdón primero serían los proglótidos inmaduros luego los proglótidos maduros y finalmente los proglótidos grávidos pero en este caso como es tan grande los inmaduros pues van a ser varios y los maduros a medida que van bajando van madurando y que igualmente van a ser varios y todas las partes finales son proglótidos grávidos es decir llenos de huevos que una vez que ya se desprende salen al medio ambiente con las materias fecales donde estos van a dejar pues los huevos van a se van a eliminar los huevos y en el caso de la teña pues el huevo es característico como habíamos mencionado que tiene el embrióforo grueso y el embrión con su embrión hexacanto ahora los huevos de teña solido y teña saginata no se pueden diferenciar son iguales son idénticos por lo tanto es importante otra técnica para la identificación creo que en la primera de los primeros en las primeras clases que hablamos de sexto se mencionó es necesario entonces hacer una evaluación de los proglótidos grávidos para poder diferenciar a teña solido de teña saginata esta infección esta teñosis se encuentra ampliamente distribuida en el mundo especialmente en países en desarrollo y también en áreas de económicas bajas digamos de progresa donde a veces se carece de agua y desagüe para recordar de la clase anterior aquí está su escólex es muy pequeño y luego viene el cuello y luego vienen los proglótidos maduros maduros y los últimos son los proglótidos grávidos aquí podemos diferenciar los dos escólex este escólex con la corona de espinas corresponde a tenia solium y la que no tiene escólex corresponde a tenia saginata y tenemos que diferenciar los dos proglótidos grávidos eso nos interesa para el diagnóstico por lo tanto si la persona elimina este 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 sexto esta tenia se le pide que lleve al laboratorio porque es importante hacer la identificación y una vez que ya entonces es importante decíamos diferenciar porque si una persona está infectada con tenia solium tiene la probabilidad que en algún momento pueda ser la cisticercosis o sea infectarse la larva va a producir una patología mientras que con tenia saginata no 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 encontramos pues una infección por la larva entonces tenemos que hacer una diferenciación de los proglótidos y observamos que el proglótido de tenia solium tiene tiene menos de 13 ramas uterinas al centro se ve una rama uterina principal y lateralmente hay varias ramas entonces menos o a por lo menos hasta 13 ramas se considera para tenia solium y mucho más de 13 ramas intestinales perdón uterinas en el caso de tenia saginata como es más grande y más alargada pues ahora cuando los traen tampoco podemos inmediatamente manipularlos preferible guardarlo en formol que se formolen en formol y luego se puede después de 24 48 horas que se quede el sexto en formol recién se puede prensar se colocan los proglótidos entre dos láminas y se puede ver sin colorear se puede ver trasluz miramos hacia la luz y presionando y vamos a poder contar las ramas uterinas entonces vemos que tiene menos ramas uterinas que en este caso la tenia saginata en el ciclo evolutivo de la tenia solium participa como hospedero intermediario el cerdo que no habíamos mencionado ya el cerdo y en el caso de tenia saginata el ganado vacuno entonces en el ciclo de la tenia solium el proglótido que se desprende o se rompen los salen los se desintegra el proglótido y salen los huevos este huevo que sale al medio ambiente ya es infectivo al ser ingerido por los cerdos en el cerdo se va a desarrollar bien entonces el cerdo aquí tenemos que los huevos que son eliminados los cerdos lo va a ingerir y en los cerdos se va a formar la larva que en este caso se llama cisticergo en el cerdo estos se pueden localizar inclusive hasta en el cerebro lo vamos a encontrar en el tejido muscular y en el cerebro e inclusive cuando se quiere saber si un cerdo se encuentra infectado dice alguien parecía que levantaban la mano bueno decíamos para saber si el cerdo está infectado muchas veces se le puede levantar con un palo la lengua si tiene debajo de la lengua pues está infectado ya es una forma de ver que el cerdo está infectado con cisticercos en el caso del ciclo biológico de la tenia saginata igualmente el hombre infectado que deja los huevos con las heces estos van a contaminar el alimento del ganado o sea el pasto la alfalfa y así ingresa el embrión hexacanto para que luego migre hacia los órganos y formar pues el cisticerco esta carne infectada poco cocida puede ser ingerida por una persona y accidentalmente se va a infectar entonces que va a desarrollar en esta persona si se ingiere la larva va a desarrollar el adulto y el adulto entonces cuando ya esté formado los prolótidos los últimos prolótidos van a estar llenos de huevos y así continúa el ciclo la fuente de infección y el modo ahora tenemos acá perdón la carne de cerdo o el corazón de vacuno si uno ingiere no bien cocida sería la fuente de infección no entonces la infección solo se va a adquirir por vía oral al ingerir esto ya sea una carne de cerdo mal cocida o el corazón del ganado vacuno que va a tener los cisticercos esta infección generalmente subclínica y los dolores y alteraciones digestivas náusea baja de peso debilidad además para el diagnóstico entonces es importante tomar en cuenta el dolor las alteraciones digestivas náusea baja de peso debilidad y la presencia de prorótidos móviles en las heces o en el ano estas temias tienden a desprenderse y van bajando avanzando moviéndose con sus músculos se van avanzando de esa manera estos proglótidos pues móviles porque tienen el tejido muscular fuerte entonces pueden como si fuera un individuo pueden bajar y como mencionaba que era importante que esté prensado o sea prensar entre dos láminas el proglótido grávido para poder decir si se trata de tener soleno o tener saginata y así digamos si no se si no se le explica a la persona que que está infectada que tenga cuidado y si para la toma de muestra lo que se puede hacer se puede tomar con una cinta scotch de los pliegues del ano y y luego esta esta cinta scotch que se ha pegado alrededor del ano para que si si este hay huevos se deben de pegar y luego entonces la cinta se adhiere a la lámina de vidrio y así ya se lleva al laboratorio para su observación también se puede hacer una prueba con la con el copro antígeno utilizando copro antígeno sería también otro tipo de prueba que podría se puede hacer en laboratorio en cuanto al control buena disposición de las excretas no entonces si se excreta campo abierto hay una contaminación de pastos y el agua y continúa y continúa el ciclo bueno entonces hay que hacer coser bien las carnes y la inspección sanitaria es importante porque muchas veces el veterinario tiene que ser muy cuidadoso el veterinario a veces envía y eso lo sabíamos porque siempre mandábamos para que traigan muestra para las prácticas y qué pasa que por la puerta posterior hace muchos años cuando evaluaron estos chicos que fueron a ver si podía obtener algunas muestras y otro grupo era evaluar si no hay perros que si alrededor o se cumple hay un si incineran ya los que están contaminados los llevan a incineración o no entonces qué pasó por la puerta posterior habían personas que esperaban porque les vendían la carne parasitada más barata entonces miren yo pienso que eso si habrá esto ha pasado tantos años esperemos que ya el control sea bueno para evitar pues que continúe este ciclo infeccioso entonces para el control es la buena disposición de las excretas para evitar la contaminación de pastos o del agua porque este el hombre es el hospedero definitivo y si no tiene buenos hábitos higiénicos él mismo se puede infectar volver a ingerir los huevos y ahí es el gran problema ahora vamos a entrar en el caso de tener solo a la cisticercosis y lo otro es que si esta persona que está infectada no 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 ha tenido buenos hábitos higiénicos y está trabajando en un restaurante prepara una ensalada una ensalada cruda y y ahí puede sin guantes porque deben siempre este utilizar guantes en los en los restaurantes y eso habría que la municipalidad debe controlar eso y la presencia de que también si hay personas infectadas deben tener un carnet sanitario deben estar evaluadas siempre para evitar la contaminación y la infección porque si se ha detectado que en un restaurante había una persona que estaba infectada con con la tenia y los huevos pues estaba con los contaminaba o sea él estaba infectado y por sus malos hábitos higiénicos estaba contaminando en los alimentos especialmente crudos como las ensaladas y se presentaron varios casos de cisticercosis y cuando hicieron una evaluación rápida o sea la oficina general de epidemiología al ver casos de cisticercosis de en algunas algunas personas en un grupo iniciaron el estudio evaluar evaluar qué pasaba qué estaba pasando detectaron que esas personas tenían costumbre de ir a tal restaurante y cuando fueron a pedir carnet sanitario habían personas que no tenían ese carnet sanitario y cuando le hicieron las pruebas estaban infectadas con la tenia luego se pide la buena cocción de las carnes es importante y la inspección pues veterinaria como finalmente mencionamos es sumamente importante debe cuidar de que el material o sea tejido infectado no debe salir no debe de salir del camar entonces si la persona elimina los huevos que puede contaminar los alimentos que va a desarrollar en la persona que tiene el huevo sale la oncósfera la oncósfera migra y la va a migrar por los tejidos y este se va a dirigir pues al tejido muscular puede estar en el tejido subcutáneo pero también tiene preferencia por el cerebro y los ojos cuando observamos en la carne a veces se nota como una pequeña grasita como vemos aquí es que se ha reventado se ha reventado y se ha quedado solo el escólex ya no se ve la vejiga esta es una vejiga pequeña llena de líquido y en el interior lo blanquecino corresponde al escólex cuando se revienta solo se ve como una pequeña grasita pero ese en el escólex está lo importante en realidad porque de aquí es la que va a comenzar a multiplicarse los proglótidos entonces para la cicercosis ¿cómo se adquiere la cicercosis? es por la ingesta de los huevos que luego van a desarrollar los cisticercos en diferentes partes del cuerpo como ya hemos mencionado especialmente el sistema nervioso y el tejido muscular esta vesícula que va a medir de 2 a 15 milímetros más o menos tiene un líquido que es el líquido se ve pues transparente y un escólex que está invaginado aquí observamos en esta persona que tiene en la lengua tiene los cisticercos se nota claramente luego acá este otro se ve que tiene en el tronco ¿no? ya no en la parte de la espalda unos nódulos que también corresponden a cisticercos tuve la oportunidad de ver también en la pantorrilla en la parte de los gemelos una persona que le salió positiva cuando se le hizo la prueba de elisa salió positiva y tenía dolor en la en la pierna especialmente en la parte donde el tejido muscular estaba infectado cuando le hicieron el corte le sacaron pues dos cisticercos ¿no? le hicieron un corte para sacar este ese pequeño que se ve como un pequeño digamos aunque no es tan pequeño porque podemos observar que la lengua se nota claramente y pues se sospecha que es que es cisticerco o bien se hace si se logra sacar va a salir el cisticerco eso es lo que vi también que sacaron dos cisticercos esta infección o sea la cisticercosis ya es una infección que se también se encuentra pues distribuida en todo el mundo especialmente en las áreas rurales y de los países que están en desarrollo lo más grave va a ser cuando este cisticerco se localiza en el cerebro aquí observamos un corte de cerebro con un gran gran cantidad de de orificios que corresponden a los cisticercos entonces y van a entonces cuando si se van al cerebro van a producir una neurocisticercosis que da lugar pues a las epilepsias ¿no? que es una causa pues este principal ¿no? en este caso en las personas adultas pues se ha observado que tienen ataques epilépticos a consecuencia de la infección de este cisticercos en el cerebro ahora después después que se establecen en este órgano en el cerebro estos pueden sobrevivir hasta tres a cinco años sin causar síntomas pero luego son atacados por el sistema inmune y entonces ahí originan un proceso inflamatorio que da lugar también a la muerte del parásito y esta se va luego a calcificar la sintomatología va a estar relacionada con el cerebro o el número de cisticercos con cuadros de pues de vómitos y hipertensión endocraneana con este cuadros de además de los ataques epilépticos puede también tener una hemiparesia cuadros alucinatorios etcétera un solo cisticerco puede ser tan grave que puede llevar a la muerte a una persona y este es el caso también que se presentó hace años de que una persona tenía un cisticerco en el cuarto ventrículo y luego pues bien hay otra forma que es la forma racemosa esta forma racemosa llamada así lleva una hidrocefalia ya una hidrocefalia de tipo crónico con desorientación y trastornos psíquicos la hidrocefalia se ha visto pues en algunos que justamente tienen esta enfermedad se va a desarrollar y se llena de agua la forma ocular se presenta en la subretina o están flotando en el humor vitrio causando pues alteraciones en la visión se puede ver se puede ver que aquí hay una estructura blanquecina que corresponde como se puede ver en la diapositiva que corresponde al cisticerco que está localizada pues en la retina la subretiniana en cuanto a la epidemiología su distribución es mundial en la cincercosis vemos aquí los el color más oscuro indica el más mayor porcentaje de la presencia de esta infección pues desde Centroamérica o casi desde el sur de México hasta toda la parte Centroamérica en Sudamérica igualmente hay en el Perú Ecuador Colombia Venezuela un poco menos este estas infecciones son consideradas este en estos países pues con una deficiencia en infraestructura y en la educación también educación en salud se conocen como enfermedades tropicales desatendidas y cuál es el riesgo o factor principal de riesgo es convivir con un portador pues sintomático o asintomático en el hogar y sus alrededores porque la persona que está infectada como se menciona ahí y es la que manipula los alimentos pues va y sin hábitos higiénicos va a contaminar a todas a toda su familia y si es vendedora pues a otras personas más que se de los alrededores la cidcercosis presenta manifestaciones clínicas a veces inespecíficas va a depender del número de de lesiones inclusive la etapa de desarrollo del cidcerco porque el cidcerco puede vivir dentro del parínquima cerebral hasta más de 10 años bien entonces acá como se menciona puede llegar a a a vivir dentro del parínquima más de 10 años y el paciente puede mantenerse asintomático va a depender de la localización entonces que va a ser importante y si es muchos vamos a ver pues una gran cantidad de cidcercos como hemos visto acá que parece pues este en la primera que vemos acá como si fueran pasas ¿no? algo así en el Perú en el Perú la zona vamos a ver acá las zonas que están marcadas de de cidcercosis de cidcercosis tenemos en Lima casi toda la parte norte toda la parte norte tiene se ha descrito como zona pues endémica para la cidcercosis luego vemos bueno las demás que otra cosa más faciolosis también tanto faciolosis como igualmente la cidcercosis pero la la faciolosis en este caso no solamente es acá en la parte norte también faciolosis hay zonas en la sierra donde hay ganado va a estar infectado con la faciola ¿no? acá solo para ver esto y acá lo que nos interesa es la cidcercosis ahora estas zonas endémicas son toda la sierra la costa norte y la selva alta ya vamos a ver las regiones con marcada pues este más alto porcentaje de cidcercosis en este caso ¿no? y observamos que a ver más o menos acá en Junín hay de 7 a 25 por ciento si miramos desde el norte en Tumbres del 12 al 31 por ciento en Piura del 16 por ciento luego tenemos a San Martín 7 a 8 por ciento Junín 7 a 25 por ciento cuando se menciona Junín pues la parte no no requiere temperatura por ello puede muy bien multiplicarse por eso es de 7 a 25 por ciento luego también en el Cusco un 13 a 24 por ciento y vemos también Apurímac acá también está Apurímac uno de los alumnos hizo un trabajo en Apurímac con relacionado a cidcercosis utilizando un kit que vendían para cidcercosis y actualmente deben venderlo con eso detectó en una población pues bueno no muy grande de aquellos que se presentaban a la posta y eran sospechosos para la cidcercosis entonces ese trabajo lo él llegó a tomar en cuenta otros datos más y pues fue importante el número de personas que había estudiado tenían eran positivos para la cidcercosis alrededor de cinco a seis seis personas la fuente de infección y el modo de transmisión la fuente son los alimentos y agua contaminada con las heces humanos el hombre que está infectado con tenia solio por una auto infección interna puede desarrollar la cidcercosis que quiere decir que el huevo cuando esté saliendo no termina de salir al exterior y se queda se rompe ahora el hombre infectado con tenia solio puede hacer una autoinfección interna ya mencionamos así que se rompe el cascarón y la larvita salga y suba hacia la parte alta del intestino la ausencia de agua potable también va a facilitar una autoinfección disculpe un momentito ahora los cerdos como tuve la oportunidad también de ver por el río Chillon criaban cerdos y estos cerdos estaban por en realidad ya no había el río casi seco no sé cómo será ahora si habrá agua fuimos a hacer captura de zancudos y cuando vimos cantidad de cerdos que se alimentaban de los basurales y luego las personas también bajaban hacia esas zonas hacia los lugares donde están los cerdos porque tenían su vivienda muy cercanamente y no sé pues si esa todita ese grupo esa población que se que se observaba por los alrededores de esta zona donde estaban los criaderos de cerdos no se saben si tenían agua y desagüe estoy mencionando de hace más o menos cuando hicimos ese análisis hace 15 años aproximadamente 15 años atrás bueno y si la persona pues este tiene la cis y sercosis ya deja de trabajar porque va a ser muy difícil para esta persona que este con esa enfermedad y a veces se complica más ¿no? ¿no? para el diagnóstico también este es importante las manifestaciones neurológicas el examen de heces para ver el aumento de la infección la una radiografía simple ¿no? inclusive pues no es necesaria es de poca utilidad la tomografía axial computarizada si es importante la resonancia magnética el el elisa ¿no? es una prueba también bastante práctica pero utilizando el líquido cefalorraquidio y luego también western blood que es más específico y tanto en el suero utilizando el suero o el líquido cefalorraquidio en cuanto al control buena disposición discreta tratamiento de las personas infectadas bien hasta aquí creo a ver creo que hay una diapositiva más ahí luego también la inspección veterinaria de los cerdos faenados y el consumo de carne de cerdo bien cocida acá observamos el patrón de peso molecular a ambos lados ¿no? hay un patrón y luego vemos que los resultados es con antígenos de fluido vesicular o sea de la vesícula infectiva del cisticerco y usando sueros de pacientes confirmados en relación con los antígenos purificados entonces aquí está el patrón el patrón el patrón molecular y acá observamos las bandas características ¿no? que pueden ser de 12 a ver 12 o 13 algo así 12 o 13 luego tenemos 14 18 21 26 65 no 42 y 50 entonces este de western blot ¿no? o también por electroinmunotransferencia blot ¿no? con antígenos de fluido vesicular de cisticercocelulose y enfrentando a sueros de pacientes que con confirmación en la en los con respecto a o sea se confirma con un suero utilizando un antígeno purificado para terminar vamos a ver la cenurosis también es una infección que es ocasionada por el cenurus cerebralis este se va a localizar en el cerebro de las ovejas debido a la ingestión de los huevos de la atenea multíceps entonces esto igualmente su ciclo va a ser con los dos perros el adulto va a estar en el intestino delgado del perro y de otros cánidos silvestres y va a llegar a medir más o menos que puede llegar a medir hasta un metro es la atenea multíceps y además que tiene un escólex también armado con doble corona desde ganchos por supuesto sus cuatro ventosas los hospedales intermediarios son los herbívoros especialmente los ovinos este metacesto se va a localizar en el sistema nervioso central principalmente el cerebro y la médula espinal la vesícula va a medir entre dos a diez centímetros como vemos acá cantidad de vesículas estas tienen líquido y está formado por una membrana germinativa con protoscolesis que se encuentran en los grupos aquí en el ciclo biológico se puede apreciar que el perro va a tener entonces también al adulto y luego pues va a eliminar con las heces los huevos estos huevos que salen al exterior tienen un embrión hexacanto y luego la ingestión de los huevos por las ovejas principalmente por las ovejas va a continuar y cerrar el ciclo biológico entonces en el hospedero intermediario como es las ovejas la oncósfera sale del huevecillo en el intestino y migra hasta localizarse en las vísceras y formar el cenuro cenuro llamado así un cenuro ahora y cuando este esta oveja pues es sacrificada las vísceras los tiran y es cuando ingiere los perros ingieren los perros y en el perro nuevamente se va a fijar en el intestino así se cierra el ciclo biológico sin embargo los huevos también pueden ser ingeridos accidentalmente por el hombre al ingerir alguna ensalada algún alimento crudo ingresa especialmente en las zonas endémicas bien entonces ese sería el ciclo de la tenia multíceps acá este metasés todo entonces se localiza en el cerebro pero también puede localizarse en el ojo los síntomas pues sería una hipertensión intracranial dolor de cabeza vómitos paraplegia hemiplegia afasia y cuadros de epilépticos también cuadros de epileptiformes aquí observamos entonces el desarrollo de esta de este quiste la fuente de infección y el modo de transmisión pues son los perros infectados con los adultos que luego van a colocar los huevos y contaminar el alimento de los animales herbívoros entonces la transmisión la transmisión se va a realizar por vía oral al ingerir alimentos o agua contaminada con heces del perro que van a llevar los huevos de la tenia multíceps la transmisión también se realiza por contacto con los perros infectados porque los perros infectados pueden pueden quedarse quizás los huevos en los pelos y de esta forma puede al besar los niños besar los animales pues puede ser una forma que ésta ingrese el diagnóstico pues como es rara en los humanos esta infección es rara en el hombre no hay un método inmunológico o serológico hasta el momento los test pues que se aplican dan reacciones a veces cruzadas por supuesto puede parecer que tiene quinococos glulosos o pues también por cicercosis entonces porque siempre puede haber una reacción cruzada ahora lo importante sería obtener el adulto que se encuentra en el perro y para ello pues se requiere también que sea identificado por un especialista porque hay otros tenidos o sea hay tenia de hemos mencionado también el perro hay tenia pisiformes y son muy parecidos muy parecidos especialmente los huevos por ejemplo se parecen entonces es necesario una buena identificación para determinar que se trata de la tenia multisem en cuanto al control no ingerir vegetales o agua de dudosa procedencia no porque pueden estar contaminadas con las heces del perro luego prevenir la infección de los perros también al no darles no darles las vísceras de las ovejas que han sido sacrificadas ahí se va a encontrar se encuentran las larvas del cesto y si el perro ingiere nuevamente continúa el ciclo porque en el perro se desarrolla el adulto y es importante entonces el tratamiento de los perros afectados hasta aquí jóvenes una pregunta pregunta alguna pregunta jóvenes bueno ya vamos a ver ya gracias la faciolosis vamos a terminar con la faciolosis también es otra infección importante por esta en zonas endémicas especialmente las zonas ganaderas donde se encuentra el ganado vacuno ovino porque vamos a encontrar en una variedad de animales domésticos y también silvestres que caracteriza la faciol hepática la faciol hepática es un parásito pues este aplanado es un platelminto dorso ventralmente aplanado y que se caracteriza por tener la forma de una hoja su tamaño pues puede llegar a medir hasta dos centímetros tiene tubo digestivo vamos a observar que tiene una boca hay una faringe y luego unos ciegos intestinales que son ramificados que van hasta el extremo posterior luego tenemos que tiene una ventosa oral y una ventosa ventral la oral es más pequeña que la ventosa ventral o acetábulo en en cuanto al complejo genital pues es ramificado hay dos testículos uno frente al otro y el ovario también es ramificado y observamos de color verde las glándulas vitelógenas eso sí es bastante el contenido de las glándulas este a ver las glándulas vitelógenas distribuidas paralelamente al a los ciegos intestinales van a estos glándulas vitelógenas continúan con un conducto transversal hay un conducto longitudinal que va a colectar todo el contenido de las glándulas vitelógenas y luego ingresan por los conductos transversales es un conducto vitelino transversal que por aquí que va a llegar a un reservorio vitelino a partir de ese reservorio este tiene comunicación con el logotipo al logotipo está llegando el ovario está llegando al ovario y bien entonces esas serían en cuanto al masculino tendríamos los testículos en los conductos eferentes el deferente la vesícula seminal que va a llegar hasta a la bolsa del cerro y desembocar en la en el poro genital común de la hembra estamos observando el ovario ramificado que continúa con un oviducto llega al logotipo en el logotipo se realiza la fecundación por ello está ingresando el contenido vitelógenas y el logotipo también tiene glándulas luego también entonces vemos que del logotipo sale está saliendo el útero el útero que va a llegar hasta el poro genital entonces esas son las características de este de este ejemplar digamos de este agente etiológico que son hermafroditas estos son hermafroditas aquí observamos fasiolepática en el hígado del ganado miren acá se ven orificios acá unos orificios cirrosos cirrosos en el hígado produciendo una colangitis hepática cuando estos están localizados así en un conducto y se ve pues el grosor del se ha calcificado la membrana interna aquí en el corte histológico podemos observar con más detalle ahí está en el interior el parásito y vemos pues este la formación de este de este conducto todo cirroso cirroso dando lugar pues a una infección hepática a una colangitis hepática y aquí vemos en la luz en el interior este es el parásito este es un corte en un corte de a 7 micras en el ciclo biológico vamos a observar que cualquiera de los de los animales domésticos y también silvestres pues van a ingerir a la hora que están ingiriendo el pasto los berros y otras y otras hierbas que les sirve para como alimento la alfalfa que ya me olvidaba van a va a ingresar la metacercaria la forma infectiva en el en vez de la hojita que va a tener pues un tamaño muy pequeño como un punto blanco o blanco cremoso que se encuentra en el en vez de la planta que al ingerir salga la oveja y ingresa y luego el huevo va a desarrollar el adulto o sea en estos reservorios hospederos definitivos desarrollan el adulto y luego el adulto luego de la fecundación va a comenzar a colocar los huevos que van a salir con las heces las ovejas los animales dejan las heces en el campo donde también sirve de alimento para el ganado ahí es cuando se infectan entonces pero que pasa cuando el huevo cae y tiene que caer al agua a la hora que están van a se acercan a tomar agua es el momento que dejan caer las heces cercanamente al agua que va a favorecer para que el huevo forme un mirasidio el huevo forma un mirasidio en el interior pero cuando ya se encuentra en el agua forma un mirasidio el mirasidio sale del huevo este mirasidio es ciliado es muy pequeño pero logra entonces este mirasidio busca un caracol un caracol del género limnea cuando ya forman este ya está formada pasan por una una fase de esporoquiste redia y cercaria cuando la sale la cercaria la cercaria que tiene una colita esta cercaria se dirige se dirige a las plantas en el en vez de las hojas se va a enguistar este sería el ciclo biológico de la fasciola hepática y el hombre va a ser un hospedero definitivo accidental que también va a ingerir para que se infecte con fasciola puede ingerir pues una la meta cercaria que sería la forma infectiva el huevo se caracteriza por tener una pared lisa o sea toda la parte externa es bien liso de un color ligeramente paro amarillo y tiene un opérculo como una tapita de la azucarera y bueno no no se dice este bueno las cartillas lo vamos a ver después con paragonimos entonces en este caso este huevo es alargado de pared pared lisa es el término liso que es característico de fasciola hepática los hospederos pues encontramos animales domésticos casi todos los animales inclusive el cuy el cuy está incluido el conejo también las pues las llamas no guanaco vicuñas alpacas y como animales silvestres tenemos al jabalí liebre elefante búfalos el canguro los ciervos etc en cuanto a la resistencia de algunos hospederos pues vemos que tienen una alta resistencia los equinos y porcinos mientras que el hombre estaría en una resistencia moderada ¿no? está ubicada en este grupo a la vez que también es moderada en el bovino en el conejo en la liebre y el ciervo con una resistencia baja tenemos a los ovinos caprinos guanaco ratas hámster y la laucha en cuanto a los cerros jabalís el perro y el gato pues presentan una rápida respuesta contra el parásito y así evitan pues que este se desarrolle en cambio los bovinos equinos y bovinos y el hombre pues bueno en este caso y el hombre reaccionan en forma tardía permitiendo su proliferación y en el cuanto a los ovinos caprinos y lagomorfos son los más receptivos al parásito esto según también Cordero del año 99 si observamos acá en cuanto a la epidemiología pues esta distomatosis hepática o fasciolosis se ha reportado pues en dos décadas atrás con un total de 200 el número de casos que reportados y de personas infectadas pues está aumentado en los últimos 25 años según mencionaban este para esa época del novenero 99 llegando pues a 7.071 casos humanos reportados en 51 países en los últimos 25 años que serían 7% para África 45.8% para América entonces recientemente se estima que habrían pues 2,4 millones hasta 17 millones de personas infectadas por fasciola hepática en todo el mundo causas potenciales para la infección pues los los cambios ambientales ya sea un fenómeno natural o producido por el hombre los cambios en el manejo nuevos hospederos intermediarios o definitivos que cada vez se van presentando la resistencia a los antiparasitarios es otro aspecto bien acá observamos entonces de acuerdo más o menos con el color nos podemos dar cuenta que es más alto en las zonas también donde está incluida el Perú casi en la parte de la sierra que son zonas endémicas vamos a ver entonces aquí en este otro cuadro se menciona que hay 17 de los 24 departamentos presentan la infección aquí se está marcando todas las zonas donde se han encontrado casos de infección en el hombre Cajamarca va a ser uno de los lugares que a nivel nacional pues está se reporta casos de fasciola en humanos de acuerdo a estos estudios pues realizado por la Oficina General de Epidemiología desde el 2007 hasta noviembre de 2008 ya se habían reportado un total de 137 casos luego las zonas donde viven estas personas infectadas son allá por Cajamarca son en la encañada los baños del Inca estas zonas son más más afectadas y con con esta enfermedad que otra cosa más vamos a ver las manifestaciones clínicas en cuanto a la fasciola hepática se puede presentar la forma aguda latente o crónica las manifestaciones clínicas que a veces son inicialmente son inespecíficas y van a variar pues de acuerdo a la fase de la enfermedad la forma aguda va a estar asociada con la triada de fiebre hepatomegalia y eosinofilia entonces la forma aguda pues ya se va puede observar inclusive una eosinofilia que puede ya hacer llevarnos a que de acuerdo a los datos clínicos si esta persona está en una zona endémica puede estar infectada entonces la forma latente se puede comportar con como una asintomática una forma asintomática y que pueden aparecer luego manifestaciones gastrointestinales pero a veces son en una forma escasa en cuanto a la crónica asintomática pues va a presentar en este caso la persona infectada por un cólico biliar la ictericia la colangitis la fase crónica asintomática se va a caracterizar por un cólico biliar ictericia colangitis pancreatitis y fibrosis hepática en cuanto a la patogenia pues hay dos periodos importantes el inicio de invasión cuando la persona se infecta con la metacercaria la metacercaria que ingresa por vía oral por la ingesta de una ensalada de berros digamos ingresa la metacercaria la metacercaria deja se deja de la cubierta quística se rompe con al pasar por las por el ph del intestino en este caso primero ácido a nivel de estómago entonces pasa luego al intestino el que es un ph más alcalino y esta larvita va a migrar y atravesar el tubo digestivo y por el sistema portepático se va a dirigir al hígado va a hacer un cuadro muy parecido al de los de todos los alumnos bien entonces en la fase invasiva no se va a poder ver en las heces porque esta larva va a estar migrando este juvenil migra desde la cerosa hacia la parte interna al interior del hígado de tal manera que esa es la fase invasiva y para detectar tiene que ser con una prueba serológica ya cuando se localiza es el estado o localización cuando ya alcanzan la madurez sexual y comienzan a eliminar huevos en la materia fecal del hombre o los animales domésticos ¿no? si el hombre está infectado o con los animales domésticos también igual se puede hacer un análisis de las heces para verificar si tiene fase o la hepática el periodo inicial o fase invasiva los parásitos juveniles pues van a migrar ¿no? desde afuera hacia el interior del del parénquime hepático entonces inducen una reacción pues a cuerpo extraño y hay inflamación del peritoneo con exudado y hay infiltrado leucocitario principalmente de eosinófilos el hígado aumenta de tamaño hay una hepatomegalia con presencia de micro obsesos y también necrosis aquí podemos observar entonces en esta diapositiva se ve hay un juvenil que está migrando por el parénquima hepático y va a dejar también hay hemorragia ¿no? porque tiene enzimas enzimas que van a destruir el tejido el tejido hepático y en esa migración pues se rompe vasos por lo tanto hay necrosis también en la fase de localización cuando ya llega al conducto al conducto biliar ya aparece pues este aparecen los ya se observa dilatado con esclerosados ¿no? con una reacción también inflamatoria crónica en la periferia de los conductos biliares que ahí hay una fibrosis como se puede observar acá en el corte se puede observar el parásito se ve en la luz del conducto biliar y hay una pared gruesa ¿no? esta pared gruesa pues este en una fibrosis y puede presentarse también una hiperplasia pseudoglandular cuando hay muchos parásitos y igualmente se presenta también una atrofia en el paréntesis hepático por la comprensión y por la cirrosis periportal hay una cirrosis que como hemos observado al inicio en el tejido pues este en los conductos hepáticos se hacen cirrosos en este cuadro es para más que nada para diferenciar la enfermedad cuando es asintomática o también este o sintomática ¿no? y puede ser puede ser una infección aguda en este caso migratoria invasiva o también puede ser una infección crónica o complicada cuando es complicada pues puede haber abscesos cirrosis granuloma necrótico tumor biliar colangitis etcétera ¿no? puede ser también ectópica es decir no llega al hígado puede irse a nivel del pulmón hay un derrame pleural intraocular o una pancreatitis aguda ¿no? depende es ectópica porque se perdió generalmente estos digeneos viajan de a dos por la fecundación entonces si a veces está viajando solo uno se pierde a esta le llaman ectópica porque puede ir a otros órganos como se puede producir pues un derrame pleural como se menciona o irse hacia los ojos ¿no? o una pancreatitis aguda en cambio si se presenta un cuadro no complicado con quistes en el hígado o nódulos un tumor biliar un cólico o cohesistisis crónica entonces ¿no? y ya en una etapa crónica pues hay puede haber un dolor abdominal cólico biliar náuseas vómitos y tericia recurrente uticaria etcétera entonces la migración ectópica y otras manifestaciones también hay que es importante ¿no? porque se vio un caso de una persona que tenía molestias en el dedo del pie y luego cuando pensaban que era un tumor pues le hicieron la biopsia y encontraron que se trataba de una fasiola los casos que se reportan de fasiolosis en niños pues en Cajamarca ¿no? casos dice tres nuevos casos en humanos conocidos como alicuia le llaman por no le llaman no saben que su nombre científico pues es fasiolepática ya le llaman alicuia una alicuia y justamente un menor de tres años y una mujer de cuarenta años estos se encontraban internados y estaban con tratamiento la fasiolepática entonces es una infección zoonótica es una zoonosis y causada por este tremato denominado fasiolepática afecta principalmente a los animales herbívoros omnívoros y ocasionalmente o accidentalmente al hombre aquí vemos los casos que se presentan en el ojo en la vista también acá está fasiolepática en los ojos humanos y para el diagnóstico en la forma crónica cuando es crónico pues se puede buscar los huevos en las heces para ello hay que hacer una sedimentación rápida de lumbreras de tal manera que se concentre para poder observar los huevos o también puede hacerse una elisa pero si se puede ver los huevos no es necesario una elisa la ecografía de las vías biliares o vesículas para detectar el parásito moviéndose entonces es importante en las formas extrahepáticas que ya no están en el hígado pues hay una alta eosinofilia que puede indicar lo que tal vez se trata de un parásito y en este caso por fasiolepática ya que se va a ser confirmada después de posteriormente con una biopsia en la forma aguda la busca de huevos en las deposiciones va a ser no va a ser útil porque como está migrando no se ha localizado no vamos a encontrar nada en las heces por lo tanto tiene que ser una prueba serológica porque son los juveniles pues que están en los tejidos y entonces es importante una prueba serológica la inmunoelectroforesis y la inmunodifusión buscando el arco 2 para fasiole ha sido utilizado por muchos años esto es una prueba antigua pero es bastante tiene bastante sensibilidad y especificidad se han identificado fracciones antigénicas como la sistemil proteasas de fasiolepática son también útiles la inmunoelectroforesis y la inmunodifusión para buscar entonces el arco 2 y lo otro es que también puede ser utilizándose la tomografía axial computarizada para observar la infección característica pues es producida por fasiolepática y este sería un caso agudo ¿no? Estas son las pruebas de Western Blot para determinar las proteínas antigénicas importantes que en realidad se presentan varias acá vemos la de 10 12 no 10 12 17 23 27 30 36 43 66 y 136 entonces todas estas son las proteínas antigénicas y podemos ver acá de acuerdo y utilizan a veces las proteínas de excreción secreción no es el todo el cuerpo o sea no es el somático un antígeno somático y se hacen las coordenadas antígenas y se van a marcar ¿no? y observamos pues claramente van a 10 12 casi todos la tienen la 17 la 23 bien marcada la 27 la 30 ¿no? que también está bien marcada bueno entonces esto corresponde a una prueba por Western Blot para fasiolepática para el tratamiento pues se ha utilizado por muchas décadas como se menciona ahí la hemetina la de hidrohemetina el pitionol y que estas ya se han retirado del mercado ¿no? inclusive ahora es el triclavendazol es la droga de elección pues más en la actualidad pero todo esto bueno todo esto cuanto al tratamiento va a ser se utiliza también el prasicuantel y a medida que va avanzando ¿no? se va avanzando se encuentran pues otros tratamientos de repente y eso ya lo van a ver en concurso de relacionados o para ver exactamente lo que tiene que verse también con la edad el peso ¿no? y si las personas sufren de otras pueden tener alergias etcétera entonces esto para tratamiento es muy delicado ya lo podrán observar con más detalle en otro curso el tratamiento entonces es importante para ello también es importante también el control la educación sanitaria en la población es importante no ingerir el berro o tomar pues este también agua sin hervir en lugares endémicos el control entonces la fasciolosis depende también no debe depender solo del tratamiento sino también tiene importancia el manejo hay que conocer el ciclo biológico la distribución de los hospederos intermediarios generalmente observamos que en las zonas endémicas donde hay ganado ahí pues están los riachuelos ¿no? porque de todas maneras los animales tienen que tomar agua y muy cercana a los riachuelos que también están los caracoles que son los hospederos intermediarios porque el caracol va a ser una reproducción asexual es un hospedero intermediario y sale la cercaria y la forma infectiva la metacercaria se va a encontrar en las plantas entonces el hombre va a ingerir al igual que los animales en este caso el hombre accidentalmente pues con una ensalada que puede haber posado en las también puede ser en las lechugas aunque es más raro ¿no? sin embargo es más frecuente pues en plantas que crecen al ras de los ríos de los riachuelos bueno ¿qué otra cosa más? en las zonas endémicas se deben aplicar entonces por lo menos dos tratamientos anuales ¿no? uno antes de salir pues los animales a los pastos para evitar su contaminación y otro al final del otoño ¿no? si no ha habido casos agudos antes bien gracias hasta aquí hemos terminado entonces con la fasciolosis alguna pregunta ¿alguna pregunta ninguna doctora todo claro allá allá ¿no? ¿no?